Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos, nuevamente gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder estar con ustedes a esta hora de la mañana. 6.33 se marca el reloj de nuestra señal, queremos darle a usted la más cordial bienvenida que nos sintoniza a través de nuestra señal abierta, nuestra señal en cable y por supuesto nuestras señales digitales. Vamos a hacer esta mañana de día jueves 26 de mayo, ayer mucha actividad en la asamblea legislativa, concernerte a lo que ya vimos en los informes periodísticos, se amplía el régimen de excepción por 30 días más, esto implica que sigue y continúa el gobierno asestando duros golpes hacia la delincuencia. Hay una serie de reacciones que vamos a tener en consideración sin duda alguna el día de mañana en nuestro programa, también hay análisis político semanal y por supuesto también otros aspectos que vamos a abordarlo. Este día queremos aprovechar para poder en la primera parte del programa hablar precisamente de ciertas enfermedades que están llamando mucho la atención de toda la comunidad médica y especialmente de la población basada en la incertidumbre que genera esto de la viruela del mono o viruela símica que le llaman científicamente, entre otros temas que sin duda alguna representan mucha preocupación para la población. Vamos a conocer precisamente estos aspectos que tienen que ver también con un brote de hepatitis infantil y por supuesto también hablar de ciertas proyecciones de políticas que ataquen directamente o atiendan el tema de las pandemias. Para hablar del tema nos acompaña acá el doctor Emilio Salazar a quien quiero darle la más cordial bienvenido, gracias por acompañarnos doctor. Un saludo a nuestros televidentes, traemos información interesante, importantísima porque no solo tenemos una pandemia, tenemos una infondemia donde hay mucha desinformación y todo esto que vamos a hablar es altamente interesante para nuestra salud, para nuestro cuidado de nuestra salud y para recuperar nuestra salud y sobre todo para que no caigamos en la desinformación. Así es, el doctor Emilio Salazar, médico cirujano intensivista, también nos acompaña y le doy la más cordial bienvenida al doctor Rolando Espinosa, médico pediatra, síndico del colegio médico, exdirector del hospital Benjamín Blum. Gracias por acompañarnos, qué gusto tenerlo también. Como no, muy buenos días a los que nos escuchan y ven por el canal 21 a esta hora. Esperamos que nuestras informaciones que demos y este diálogo sea de mucho provecho para los padres de familia desde el punto de vista pediátrico, pero para la salud de la población en general. En efecto, voy a pedirles como siempre a todos y cada uno de ustedes que nos trasladen sus comentarios, sus preguntas, ahí están disponibles. Nuestras líneas de comunicación, arroba diálogo 21, arroba neto loperradio, las dos cuentas en Twitter para que nos escriban y puedan formular sus comentarios. Ambos son conocedores, especialistas también en tratar este tema que sin duda alguna voy a comenzar por él, viruela del mono. ¿Por qué se le conoce como viruela del mono? A ver. Bueno, la viruela del mono es una enfermedad que ya es conocida desde 1958, que viene de una familia de virus que le llamamos los pox virus. Empecemos por la smallpox, que es la viruela humana. Como dato interesante, la viruela propia del hombre se erradicó del planeta en el año 1980 a consecuencia de las campañas masivas para la vacunación que hubo contra la viruela. Se erradicó totalmente del mundo a tal punto que actualmente no hay vacunación contra la viruela humana. Pero así como hay viruela humana, hay viruela de la vaca, viruela del mono, que le llamamos monkey pox, viruela símica o viruela del mono, que ha estado allí registrada, pero solo ha estado en el continente africano, en el África central y en el África occidental de forma endémica. La alerta que emitió la Organización Panamericana de la Salud el 20 de mayo es porque desde el 7 de mayo se registraron los primeros casos de viruela del mono en Reino Unido. Y a partir de eso se ha extendido a varios países en Europa, Estados Unidos, donde ya están registrados casos confirmados de esta viruela. Pero ¿cómo ha sido esa transición sabiendo que viene de alguna manera bajo ese correr? ¿Cómo llega al ser humano? Hay dos tipos de transmisión, la transmisión primaria y la transmisión secundaria. Es una zoonosis. Cuando nosotros en medicina hablamos de zoonosis, nos referimos a todas aquellas enfermedades que son de los animales, pero que en casos excepcionales pasan al ser humano. La transmisión primaria es la que siempre ha estado en el África de estas personas que viven en la jungla, que comen carne de mono o que están en contacto con los monos y que a través de las secreciones, es decir, la forma de transmisión de la viruela del mono es a través de las secreciones de su saliva, secreciones respiratorias, secreciones de sus heridas o sus vesículas que entran en contacto con un ser humano. Es la transmisión primaria de un mono a un ser humano y luego de un ser humano a otro. Pero tiene que haber un contacto estrecho, es decir, a diferencia del COVID que es altamente contagioso y va hasta unos minutos, en la viruela del mono, de un ser humano a otro, tiene que haber un contacto más permanente, más estrecho, y esto es porque las partículas son más grandes, más pesadas y rápido tienden a caer al suelo. Esa es la transmisión secundaria que va de ser humano a ser humano. Al momento, la comunidad científica todavía no ha establecido una razón por la cual ha dejado de ser localizada el África y se ha extendido a varios países del mundo, porque muchos de estos casos... ¿Sería de la comunidad viajera, turismo? El primer caso del Reino Unido fue a través, se logró documentar que había viajado del África, pero en la mayoría de los otros casos no ha habido un nexo con los viajes, sino que ha habido una transmisión de ser humano a ser humano que todavía es inexplicable porque ha salido del África esta enfermedad. A ver, doctor, ¿cuál es su opinión también para poder entrar un poco en amplitud? De seguir despejando muchas dudas, porque como decía el doctor, hay mucha desinformación también en esto. Es decir, hay una gran cantidad de información que a veces no deja de crear más incertidumbre que a lo mejor certidumbre de lo que realmente pasa o está pasando en el mundo. Sí, lo que está pasando en el mundo es debido a la globalización que tenemos actualmente. Hay muchas enfermedades que siempre han estado localmente, pero como no había migración, no había muchos viajes, se han mantenido ahí. Y son varias enfermedades, no pocas. Entonces, debido a esto es que se está dando esta situación. Y también gracias a que las instituciones de salud pública de los países occidentales, y ahí es donde se detectan y ahí se dan las alarmas. Reino Unido, tanto en la hepatitis, esta nueva infantil que se está dando, como esta virrela del mono, han sido prácticamente detectados en el Reino Unido. Y ellos han dado las alarmas y dado a sus sistemas de salud, que son de avanzada en la detección y en el seguimiento epidemiológico, es que han podido dar estas alarmas. A ver, decía un amigo, no llueve sobre mojado. ¿Por qué? ¿Por qué el aparecimiento de tanta enfermedad? Y, por supuesto, dejando de lado lo que siempre nos ha mantenido como entretenido, el dengue, el sarampión, y ahora estamos hablando de nuevas enfermedades. ¿Cuál es la razón por la cual se está, digamos, mostrando este mundo así, a diferencia de lo que antes del COVID teníamos? Si hace dos años y todavía seguimos hablando del COVID. Esta es una pregunta bastante urbana desde el punto de vista que tiene ciertas lógicas de preguntarse, bueno, ¿y es esto una guerra biológica de enfermedades que nos están creando o es que verdaderamente el mundo está cambiando? Realmente, la pregunta es bien importante y sobre todo por la desinformación. Si actualmente usted empieza a buscar viruela el mono, se va a encontrar con mucha información falsa. Es decir, no está sucediendo nada diferente a lo que el doctor acá mencionó, que la globalización, el mundo industrializado tan avanzado que tenemos, nos permite detectar estos casos a tiempo y emitir las alertas. Como le explico a la población que nos ve, no es una enfermedad nueva. No es que algún gobierno ha lanzado este virus, sino que es una enfermedad que ha estado en África, que ha sido endémica y la alerta es porque se ha extendido a otros países. Tenemos que saber la diferencia que la viruela humana era altamente mortal, que cobraba alrededor de 30, 50% de mortalidad. La viruela del mono, hasta el momento, pues lo que se conoce de la enfermedad, es que la mayoría de los casos son leves y que la mortalidad puede andar abajo del 10%. La mortalidad es baja. De hecho, al momento no ha habido ningún caso que se reporte de mortalidad en el mundo. Ahí está, por cierto, una fuente que nos da de información, la OMS, que dice que la variante fuerte de la viruela del mono nunca ha sobrepasado la mortalidad del 10%. Es decir, hay dos variantes, la del África Central y la del África Occidental. La del África Central, la mortalidad es menor del 1% y la del Occidental, que es la más grave, la máxima mortalidad del 10%. ¿Y en qué se diferencia esa letalidad entre ambas? El problema de la letalidad es cuando hace complicaciones sistémicas, cuando hace complicaciones a nivel de vía respiratoria o complicaciones inmunológicas de sepsis, que los pacientes desafortunadamente fallecen. Ahora bien, el caso clínico, y esto es lo importante que la población aprenda a reconocer cuando pueda tener estos síntomas, que es decir, si hay casos en Estados Unidos, ¿cuántas personas no estuvieron anoche en Estados Unidos y ahora están en el país? Por supuesto, la información no es tampoco para que tenga miedo la población, sino que para que estemos informados, sepamos cuidar nuestra salud, y al presentar estos síntomas, que la Organización Panamericana de la Salud lo define como un caso probable, es la presencia primero de una fiebre, luego un exantema, que es como una erupción en el cuerpo, que tiene una característica, primero va a empezar como unas manchas rosaditas, luego puede hacer lo que le llamamos vesículas similares, muy similares a la varicela, y que tienen un contenido líquido claro, y posteriormente estas vesículas, en lugar de tener líquido claro, tienen pus, y eso se llama pústulas, posteriormente hace costra y la costra se descama al reconocer estos síntomas, pero debe excluirse que sea varicela, que sea herpes zóster, que sea una dermatitis o que sea otra enfermedad, la exantemática de la infancia, es decir, es un cuadro muy similar a una varicela, pero debe descartarse. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la viruela humana? Que la viruela del mono va a presentar inflamación de los ganglios linfáticos, que son unas estructuras que tenemos en nuestro cuello, todos tenemos ganglios linfáticos en el cuello, en las ingles, incluso entre nuestros intestinos, que son parte del sistema linfático, pero en condiciones normales no se palpan. Pueden haber también ganglios palpables, que la población debe identificar, y el llamado, pues, es que si usted presenta uno de estos síntomas, pues busque a su médico de cabecera, busque su sistema de salud, que no tengamos miedo, que consultemos. Veamos, doctor Rolanda Espinosa, su vasta experiencia en esto de las enfermedades, ¿usted se atrevería a esta mañana advertir la necesidad de tomar cartas en el asunto y que no nos vaya a agarrar desprevenido? ¿Y qué tipo de medidas tenemos que tomar como país? Sí, yo pienso que en el caso de lo que nos atañe en esta mañana, la viruela del mono, creo que tenemos una gran ventaja, pues ustedes han visto las fotos, y son dramáticas los exantemas, esas pústulas, y bueno, la gente... Que no escapa de conocer que en el pasado hemos tenido viruela humana que nos ha llenado de... ¿cómo se le llama? Sería como una especie de... Pústulas. Sí, ese es el término, pero son como vejiguitas, ¿verdad? Vejiguitas. Perdón, un poco la diferencia del calor, digamos. Sí, sí. Sí, es verdad, entonces que no varía eso, pero este es diferente. Es diferente, es diferente y eso nos da una... Y quizás solo con el nombre del mono, la viruela del mono, desde ahí comienza lo defectivo, desde ahí comienza ya lo hermano. Sí, yo pienso de que en esta situación nos da esa ventaja. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, casi todas estas enfermedades y la viruela del mono son la forma de transmisión, son casi directamente en el humano, de humano a humano, y en nuestras sociedades, ¿verdad? En nuestras sociedades son de humano a humano. Y esto se puede por el contacto directo y también por las gotitas de flu, o las gotitas de saliva que tienen algunas, lanzamos al hablar, y todo eso. Pero el hecho de ver una persona con un exantema, digamos, chiras, lesiones, y todo eso la gente dice, ah, no me acerco, ¿verdad? Entonces una de las medidas que tenemos que hacer es seguir con lo que nos ha enseñado esta pandemia del COVID-19, la higiene, ¿verdad? La higiene. La higiene es sumamente importante para evitar muchas cosas. A ver, pero paralelo al tema de la higiene, se tomaron medidas restrictivas, y a eso quiero llegar. ¿Podríamos llegar en algún momento a sugerir, en este caso, como médicos ustedes, a tener un control específico en los puertos de nuestras fronteras, por ejemplo? Yo digo que en el momento tendría que tomarse alguna medida de este sistema, alguna persona que... Porque creo yo, creería yo que no se está haciendo, y este voy a pecar un poco así. No se está haciendo, pero pronto salud. Porque estamos más todavía, creo que todavía estamos más interesados en el tema de COVID-19, aunque yo creo que ya también ya, desde que nos liberaron del tema de ser opcional la mascarilla, creo que hay una flexibilización sobre todo esto, pero si lo vamos a ver desde el punto de vista de que ahora es una amenaza, es una realidad en países como el Reino Unido y otros sobre este tema, creo que más de alguna medida de carácter tácita debe haber, ¿no? Sí, aquí los expertos en epidemiología y los infectólogos son las medidas que deben detectar, pero para asunto común en las fronteras, digamos, ¿verdad cómo detectar eso? Toda persona que viene con un rash, salpullido, exantema, como se quiera llamar, y que tenga estas vejiguitas, debería de ser ya en la frontera. Observada, debidamente observada. Observada. A eso voy, ese será el elemento. Debería de ser observada. Y da la ventaja a esto de que muchos médicos con ya alguna experiencia pueden discernir, porque hay bastantes enfermedades que pueden parecer. Me está diciendo el productor acá de que hay datos de que en los países donde se ha detectado hasta este momento hay una población de salvadoreña bastante considerable y que obviamente tienen ese, digamos, ese movimiento de traslado de esos países a nuestros. Creo que las medidas... Regresando a ese punto, quisiera detenerme un poco en el tema de las medidas restrictivas. Sí, doctor. Creo que las medidas que debemos de tomar principalmente debe basarse en la información. Es decir, debe montarse una campaña de información porque la información es lo que va a permitir a las personas tomar las decisiones correctas. ¿Qué es la información que debe aplicarse? Bueno, información dirigida a profesionales de la salud para que sepan definir cuáles son los casos sospechosos. Información dirigida hacia las personas para que conozcamos, reconocer estos síntomas y no tengamos miedo. La estrategia que se está haciendo en los otros países para frenar el contagio es el aislamiento de los casos. Por supuesto, es una enfermedad contagiosa y debe definirse protocolos estrictos a nivel de país para qué vamos a hacer cuando tengamos el primer caso, ¿verdad? Es decir, la población debe estar informada de cuáles son las medidas a tomar del aislamiento de los contactos y definitivamente es difícil decir, bueno, vamos a restringir la entrada a las personas, ¿verdad? Porque el mundo es tan amplio, ¿verdad? Es tan amplio y la gente viaja constantemente de país a país. Pero sí debería haber ya protocolos definidos de qué vamos a hacer como médicos, como personas, como pacientes para que las personas no tengan miedo al sistema. Es decir, pensemos a que el ciudadano... Y más que miedo es que nos vaya a llegar así y nos vaya a tomar también desprevenido. Exacto, pero... Es decir, alguien decía, y lo voy a tomar así de manera muy popular, siempre nos va a llegar porque con que el COVID creíamos que no nos iba a venir porque estaba en China y aparecimos acá bien impactados como todos los países. Claro, se logró contener gracias a las medidas que se tomaron, pero sí siempre fuimos impactados. Podría suceder lo mismo, si no tomamos las precauciones del caso, podría ser que podríamos ser impactados nuevamente por esta situación. Los expertos en esto y expertos de OMS están y han declarado que es una enfermedad, la viruela del mono, la cual puede ser perfectamente contenida con la detección y el seguimiento de estos casos. Primero, porque no tiene esa capacidad de contagiosidad y diseminación como la tuvo el COVID-19, era algo que desconocíamos. Entonces, así como se han contenido el ébola, la enfermedad del antivirus, otras que son enfermedades muy serias, muy mortales en otros lados, y es la detección de los casos, la epidemiología aquí, la vigilancia epidemiológica es bien importante. Entonces, ¿qué hacen? Hacen cercos, cercos que le llaman en anillo, que son detectar los casos, darle seguimiento, aislarlos y vacunar a todos los contactos. Y aquí acabo de mencionar yo algo, vacuna. Hay vacuna para la viruela del mono, pues lo que se ha usado y lo que se piensa usar es la misma vacuna de la viruela. Humana. Humana, ¿verdad? Esa es. Sin embargo, estuve leyendo, porque es de aclarar a la población en general, que no somos expertos, pero nos llama la atención y hemos leído y estamos en la información, ahí está. Revisamos literatura indexada de prestigio y todo eso. Y en todo eso, por ejemplo, Francia acaba de decretar algo de que se va a vacunar, a contener a todos los contactos de los casos, de los pocos casos que se tienen. Y creo que se puede hacer siempre. De nuevo, la pregunta que hacía anteriormente, estas son provocadas, inventadas, porque hasta personalidades como el señor Bill Gates, en algún momento le achacan que es uno de los creadores de esto para poder hacer negocio a través de sus, digamos, laboratorios de investigación, etcétera, etcétera. Esto quisiera de alguna manera, ¿cómo lo ve la ciencia? Y ustedes son hombres de ciencia. Realmente, esta viruela ahí está en África, desde 1958. Porque todo esto se habla, y como en ese método de la información y la desinformación y la globalización, se sacan algunos documentales donde expresan precisamente lo que en el futuro vamos a tener ya una guerra, de matarnos los unos a otros con balas, si no va a ser una guerra biológica. El caso del COVID fue un ejemplo vivo. Si no se contenía, nos hubiera matado a todos. Claro. Esta enfermedad no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ha estado en África. El primer caso que se presentó en Reino Unido era un viajero que había ido al África. Entonces, definitivamente, pues son enfermedades que ya están ahí. Que a diferencia, ¿cuáles son las diferencias con COVID-19? Que con COVID-19 era una enfermedad, un virus totalmente nuevo. Este virus ya es un virus conocido. Ya existe vacuna. De hecho, la vacunación contra la viruela humana presenta el 85% de cobertura para la vacunación con la viruela del mono. Y recordemos la historia. De hecho, Edward Jenner fue el padre de la inmunología, porque la viruela humana siempre había cobrado muchas vidas en el pasado. Entonces, Edward Jenner era un médico que era bien observador y observó que en las vacas padecían de la viruela de la vaca y las mujeres que ordeñaban estas vacas y estaban en contacto con las vesículas que tenían, no padecían la enfermedad de la viruela humana. Entonces, Edward Jenner, de esas pústulas que tenían las vacas, las inoculó en un niño. Inicialmente, un hecho que hoy sería condenable, pero él inoculó de la vaca hacia un niño el virus de la viruela vacuna. Es decir, la viruela es tan antigua, tan antigua que marcó el origen de la vacuna. Y ahí Edward Jenner logró demostrar que el niño al estar expuesto a la viruela de la vaca, no presentaba la viruela humana. Y ahí fue donde empezaron las campañas masivas de vacunación. Y por eso el término vacuna es así, porque viene de la vaca. Pero lo importante de todo esto es recomendar a la población, sobre todo a nuestros niños, que completemos nuestros esquemas de vacunación. Hay mucha desinformación en contra de las vacunas y todo eso. Sin embargo, la vacunación fue la arma principal que ha logrado limitar COVID-19. Y si de pronto en el país tenemos vacunas contra viruela, está demostrado ya antiguamente que da un 85% de protección contra la viruela símica. Y de hecho también ya hay vacunas contra la viruela símica. Ok, para cerrar este ciclo, porque quiero hablar también de la otra enfermedad que sin duda alguna para los salvadoreños está un poco llamando la atención. Y es que también la Organización Mundial de la Salud ha alertado precisamente sobre este brote de la hepatitis infantil, que es otro tema. De nuevo, recomendarían ustedes que las autoridades establezcan de alguna manera controles en nuestras fronteras, puertos, aeropuertos, etc. ¿Lugares para poder de alguna manera estar examinando quién entra y quién viene, de qué lugar viene específicamente? Veíamos ese mapa de los países donde realmente hay muchos salvadoreños que ahí están presentes. ¿Recomendarían ustedes esto? Yo pienso que el Ministerio de Salud ya está en esa sintonía. Y está siguiendo la información y cuando se acerquen los casos, podría ser que El Salvador sea el primer país en Centroamérica y en Latinoamérica, ¿por qué no? Podría ser. Entonces, como dije en un inicio, creo que tiene una ventaja esta enfermedad, al menos que es rápidamente del exantema. ¿Y a dónde lo da? En la cara. Y usualmente es una forma de detección y no necesitaríamos en una primera intención hacer exámenes especiales y todo lo demás. Creo que el Ministerio de Salud lo va a hacer, va a tener su cosa y va a empezar a informar a los profesionales para que puedan detectar a tiempo. Y el Colegio Médico que está siempre, digamos, siendo un faro, ¿no? En esto viendo y observando, ¿cierto? Sí, claro. Definitivamente. Correcto. Otra diferencia importante con COVID-19 es que COVID-19 se puede transmitir incluso cuando no hay síntomas en la fase de incubación y eso hacía más difícil detectar los casos de COVID-19. La viruela símica solo puede ser transmisible cuando ya aparece el exantema. Eso va a permitir detectar los casos a tiempo y controlarlos. Finalmente, ¿cómo puedo hacer yo como población para no enfermarme? La mascarilla vino para quedarse desafortunadamente, aunque ya no sea de uso obligatorio. Le recomiendo a nuestros televidentes continúe usando su mascarilla, continúe el lavado de manos. Y cuando tengamos pacientes que tengan estas vesículas, la transmisión es por contacto directo, estrecho, cercano y tiene que haber un buen lapso de tiempo. Basta con que use su mascarilla, con que se lave sus manos y con que nuestros pacientes, que si en algún momento los tenemos, mantengamos un distanciamiento. Ok, me parece interesante. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿en qué consiste la hepatitis infantil? Ese es el otro tema que vamos a hablar. Quédese con nosotros. Diálogo con Ernesto López Gracias. Continuamos conversando con el doctor Rolando Espinosa, médico pediatra, y el doctor Emilio Salazar, médico cirujano intensivista. Y hemos hecho en la primera parte del programa un repaso para conocer en qué consiste la viruela del mono o viruela símica, que es una enfermedad provocada precisamente por un virus. Hemos visto sus características, hemos visto aspectos que tienen que ver cómo se está moviendo esto en el mundo y qué medidas en el país se deben de tomar, que creo que es lo más importante. Qué medidas se deben de tomar en el país para evitar, de alguna manera, ser impactados por esto. Pero hay otra también alerta a nivel mundial que la está haciendo la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con la hepatitis, y es un brote de hepatitis infantil. ¿Es un brote esto o es algo que realmente lo hemos tenido en nuestro diario de vivir? Doctor. Bueno, esto es bien importante y como pediatra estamos muy enterados. Ya la Asociación de Pediatría del Salvador, filial del Colegio Médico, ya emitió un comunicado en el sentido de calmar a las personas, explicar un poco lo que es este tipo de enfermedad. Como dije en una primera intervención, gracias a los adelantos tecnológicos y epidemiológicos de los países muy desarrollados, específicamente Gran Bretaña, se pudo detectar los primeros casos de este tipo de hepatitis hace aproximadamente unos dos meses y dio la alarma en el cual estaban habiendo niños que aún pocos casos, pero necesitaban trasplante de hígado en eso y eran cuadros como una hepatitis. ¿Cuál es? ¿Qué es la hepatitis? Bueno, es una enfermedad infecciosa del hígado específicamente y que se manifiesta por ojos amarillos, falta de apetito, vómito, dolor de estómago, un poquito de astenia, el niño pues se pone decaído y todo eso, pero en esos países se les toman exámenes a todos estos niños y no se detectaron los agentes habituales como son los virus hepatotropos que atacan usualmente al hígado. Y estos son los virus A, del hepatitis A, B, C, D y Y, los que más se... ¿Y todas son mortales? No, no todas son mortales. Por ejemplo, la hepatitis B, C y Y son de las que más hay mortalidad. La B, la A, que es la más común, la que le da al montón de niños, muchas veces asintomática y todo, es leve. ¿Puede ser mortal? Sí. Pero en un porcentaje, una incidencia muy baja, abajo del 1% usualmente, pero bueno, entre 200 niños que les da hepatitis A, que se fallezca uno ya es una tragedia, pues también. Entonces empezaron a detectar eso y no hallaban la causa, exploraron tóxicos. Pero la teoría ahorita más creíble o por donde van los estudios, es que hay dos agentes implicados. El adenovirus, que es un grupo de virus que es muy común, da catarros, da diarreas, leves y todo, y está esparcido por todo el mundo. Pero hay un tipo, hay un subtipo de adenovirus, que es el subtipo 41, en el cual está implicado en esta enfermedad, porque ha sido aislado en estos tipos de niños. Y el otro virus, y seguimos, es el COVID-19, SARS-CoV-19. ¿Te golpea también? Está implicado en esto, pero de nuevo, en niños pequeñitos, de un año, dos años, cuando no tenían exámenes para eso, porque algunos lo asumían a la vacuna del SARS-19, pero niños que no habían sido vacunados y todo eso. Pero gracias a los adelantos tecnológicos y a los sistemas de vigilancia de los países occidentales muy desarrollados, se han logrado obtener algunas pistas. Y es relacionado con el virus Omicron, y se ha visto que en los países occidentales donde más golpeó Omicron, es ahí donde más hay casos de este tipo, que no son muchos, pero entonces ya hay una relación, y están viendo los efectos. ¿Tenemos en el país casos de hepatitis infantil, no necesariamente de la que identifica esta alerta? Yo creo que a diario se ven, lo que pasa es que son hepatitis tipo A. Ok. Es bueno saberlo, ¿no? Sí, sí. No hay... Es decir... A la población... Preocupémonos cuando existan las... otras categorías. Otras categorías. Y gracias a Dios, la hepatitis B, que está relacionada a transmisión sexual, a transmisión por transfusiones y todo eso, este, hay vacuna y se pone en El Salvador. Y va más para allá. Ok. Vamos a ver, ¿cuál es el aporte, doctor, sobre esta parte, doctor Salazar, sobre este otro, digamos, temor de la población frente a lo que ha hecho como alerta la OMS? A ver, lo más importante es que va a ser usted, mi amigo televidente, para no adquirir esta enfermedad. Y primero quiero empezar por el principal mito que surgió cuando empezó la hepatitis infantil de origen desconocido. Y era que era relacionada a la vacunación contra el COVID. Y eso es totalmente falso. Tenemos que ir, acudir a vacunarnos masivamente. La última hipótesis que está demostrado, o está demostrando el Real Imperio College de Médicos de Londres, habla de la teoría del superantígeno. Lo voy a decir en términos sencillos. Se ha demostrado, bueno, como esta hepatitis afecta desde los 6 meses a los 15 años de edad, se ha demostrado que en estos niños, en la mayoría de los pacientes que han padecido esta hepatitis infantil, algunos ni siquiera estaban vacunados, porque abajo de los 6 años no hay vacunación. Y que la mayoría de ellos, en los 8 meses previos, habían padecido de la enfermedad de COVID-19, aunque sea de forma leve. En estos niños pequeños han encontrado que el virus COVID-19 se quedó a vivir en el intestino, sin presentar síntomas ni enfermedad. Y esto expone un antígeno. Luego viene el adenovirus F41, que lo adquiere por vía fe coral, y hay una como coinfección. Y al haber dos antígenos, viene la teoría del superantígeno. ¿Qué es esto? Que la presencia del COVID-19 en el intestino, esto es lo que maneja el Rally and Perth de Londres, al haber la presencia del COVID-19 como reservorio en el intestino de estos niños, y al juntarse el adenovirus, se desencadena una respuesta inmune, que viene a atacar el hígado. Es decir, el hígado se inflama, y esto lo hace fallar. Y como es un órgano único y reemplazable, vienen a presentar estos síntomas. Entonces, ¿cómo se transmite? Por vía fe coral. Entonces, ¿cómo vamos a evitar que tengamos el COVID-19 y que tengamos el adenovirus? Bueno, primero, hacer lo que está demostrado, que sí funciona, para detener el COVID-19, que es completar nuestros esquemas de vacunación hasta la cuarta dosis, conservar el uso de la mascarilla, mantener nuestra distancia de metro y medio de las personas. ¿Y cómo vamos a evitar que el adenovirus entre? Pues protegiendo el contagio a través de la vía fe coral, lavando nuestras manos, consumiendo alimentos debidamente preparados, y reforzando las medidas para la protección de nuestros alimentos, del agua que ingerimos. Y ante la presencia de fiebre, y que posteriormente a los días su niño, su paciente, se ponga amarillo, consultar con su pediatra de inmediato. A ver, ¿y qué niño, qué edades son los que impacta, o puede impactar este tipo de hepatitis? Sí, se ha visto las edades desde el primer año de vida hasta los 16 años al momento. Pero cuando hablamos de un niño de 12 meses, exactamente vulnerable. Claro, exactamente. Digo, vulnerable desde el punto de vista de su desarrollo, ¿verdad? La resistencia, o es más resistente, no sé, ustedes son los especialistas. Variable. Por la naturaleza de que ellos vienen. Y todo eso, pero, entonces, ni que ver ahí. Últimamente se habla mucho de las enfermedades inmunológicas. Así es. Y precisamente la teoría más cercana, como la explicó el doctor Salazar, es eso, un problema inmune. Se supone, como yo dije, en primera intervención, hay dos agentes involucrados. El adenovirus tipo 41 y el virus del COVID. Del COVID. Entonces... Que de alguna manera vino como a... Se supone que estos niños, estos pacientes... La teoría es una teoría. Sí, sí. Y se está investigando y los estudios van por ahí ahorita. Se supone que estos niños tienen una enfermedad y son pequeños, muy leve o asintomática, pero el virus llega al intestino, altera ahí y da una parte del virus, el spike, que es la parte spike, que le llaman del virus. Esta sensibiliza al organismo y hace como que el adenovirus sub-tipo 41, parte de él forme un superantígeno, como lo mencionó el doctor. Es un mecanismo de defensa, por decirlo así. Es cuando los mecanismos de defensa dicen no me ayudes, compadre, ¿verdad? En vez de ayudar, que son para defender, de repente agarran por otro... De nuevo, ya para cerrar, porque el tiempo se nos fue y tengo la visita del ministro de Hacienda, con quien vamos a hablar de temas también de fiscales. ¿Qué recomiendan ustedes? Primero, a la población mantenerse, al Ministerio de Salud Pública y Existencia Social, tomar carta en el asunto, creo que las están tomando, las van a tomar, de parte de Asociación de Pediatría vamos a dar informaciones sobre todo esto, pero quiero dejar un mensaje dirigido al Ministerio de Salud y a la población en general. no dejen de vacunar a los niños para todas las demás enfermedades, las demás enfermedades... ¿Incluyendo COVID? Incluyendo COVID, incluyendo todo lo demás. Ese es otro tema que me hubiera gustado ampliarlo, porque dicen otros que creen que no, ¿no? Es importante una cosa, la vacuna es la estrategia más barata que rinde grandes beneficios. Solo un dato, se han hecho cálculos que por cada dólar que se emplee en prevenir el tétano, distérito, ferina, en una vacuna tan vieja como es la DPT, se ahorran a través del tiempo 27 dólares. Vea cómo la vacunación es tan importante y entonces a la población pues se les pide pedir sus vacunas en los centros de vacunación, ya sea privado o público o en el Seguro Social y al Ministerio mantener esta vacunación. Ok, debe y esa es la obligación y esa es la meta creería yo porque todos hemos pasado por eso, yo soy padre de familia también, de tener el cuadro de vacunas al día, ¿no? De sus hijos, ¿cierto? Claro que sí. Y hay una que es de contra la hepatitis dentro de ese mismo cuadro, sin necesidad de estar hablando de esta de hoy en día. Correcto, hay una hepatitis. El tiempo se me fue, doctor, gracias por vernos acompañado, sé que el tiempo de ustedes es muy preciado y les agradezco mucho a nombre de todo nuestro público el que nos hayan acompañado esta mañana, gracias. Un gusto para todos, lo último, vacúnense, completen todos sus esquemas de vacunación, vienen que hay alerta de sarampión también, no hay sarampión en las Américas, pero a todos nuestros niños llevémosles a completar nuestro esquema de vacunación y completemos nuestro esquema contra COVID-19. Ok, gracias doctor, también que gusto. Sí, invitar a vacunación, solo un dato importante, problemas de salud en los países desarrollados, Europa específicamente, problemas de obesidad, problemas de tabaquismo y uno de los problemas detectados es que los papás muchas veces por estas campañas antivacunas no quieren vacunar a sus hijos, esos son problemas serios que tiene que afrontar la OMS. Interesante remarcarlos al cierre de nuestro programa, muchísimas gracias, 719, me voy a una pausa comercial, cuando regresemos, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, conversa sobre aspectos que tienen que ver, por cierto, ayer hubo una prórroga al tema de la fijación de los precios de los combustibles, entre otros temas que vamos a tratar. Pausa y regreso. Diálogo con Ernesto López Bueno, gracias, quiero darle la más cordial bienvenida en esta segunda parte del programa al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, con quien vamos a hablar varios temas importantes y sobre todo el más reciente, ayer su visita a la Asamblea Legislativa para que esta aprobara precisamente una prórroga al tema de la fijación de precios de los combustibles, que es un factor de golpe que recibe si no se tuviese hoy en día el tema de precios si no tuviésemos esta medida. Ministro, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto, muy buenos días también a todos los televidentes que a esta hora de la mañana pues están informándose a través de tu espacio de entrevistas y con mucho gusto conversamos, Ernesto, con los diferentes temas que hemos tenido a lo largo de estos últimos días y en especial lo que presentamos el día de ayer en la Asamblea. Ayer se presentó ya la prórroga, se aprobó, ¿qué significa esto? Bueno, como todo el mundo sabe, Ernesto, nosotros hace algunos días, ya casi dos meses, el presidente en una cadena nacional lanzó 11 medidas contra la inflación. Dentro de esas 11 primeras medidas, dos de ellas estaban directamente relacionadas con el precio de los combustibles, uno era la suspensión del COTRANS y otro era la suspensión del FEFE o lo que conocemos como impuesto de guerra, ambos impuestos a la gasolina y que estaban siendo cargados al precio de los combustibles. Entonces, en ese momento el presidente gira la instrucción de que se suspendan ambas contribuciones y de manera posterior lanzamos una iniciativa en la que fijamos los precios de los combustibles hasta el 31 de mayo de este año. Entonces, las tres iniciativas estaban por vencer tanto la fijación de precios que es básicamente un subsidio a las distribuidoras que se absorbe a través de una acreditación de impuestos, es decir, ellos al final del mes pueden acreditarlo contra sus impuestos y de esa forma pues se mantienen los precios fijos en el caso pues de el diésel 414 para las tres zonas ese es el precio que hemos fijado que fue el último que digamos que se mantuvo en los márgenes normales después hubo varias variaciones por el tema de la guerra en Ucrania y con también otros fenómenos que se han dado también en Europa y en el Medio Este que han hecho que han hecho que el precio de los combustibles vaya subiendo día a día y además de eso todos sabemos cuál es el fenómeno que existe en este momento en la economía estadounidense una inflación nunca antes vista en Estados Unidos y que ha golpeado fuertemente a todas las economías pues el dólar es un medio de pago internacional y muchos países pues que estamos insertos en la economía global también nos vemos afectados por esa inflación de la economía estadounidense y mucho más la economía salvadoreña que es una economía dolarizada entonces ante esos dos ante estos factores o estos últimos factores pues el presidente ha pedido o pidió el día de ayer que presentáramos la iniciativa para prorrogar los tres decretos hemos prorrogado los tres decretos es decir los precios de los combustibles se van a mantener a los precios actuales y a los que habíamos fijado hasta el 31 de agosto de este mismo año luego de llegada de esa fecha tendremos que evaluar cómo continúa la crisis nosotros hemos sido muy claros desde el gobierno es una situación que nosotros no quisiéramos tener es un fenómeno que no es un problema que no es de país no es de país no lo ha causado nadie ningún actor de nuestra economía y tampoco lo ha causado el gobierno pero es responsabilidad del gobierno dar una solución también a la población lo importante de esto Ernesto es que al fijar el precio de los combustibles estamos reduciendo el margen de incremento en los precios finales de los productos es decir el transporte colectivo de pasajeros no puede incrementar tarifas porque los precios continúan al mismo valor las señoras que venden en los mercados no deberían incrementar los precios por fletes de combustibles a pesar de que los hay los precios hay un incremento que ese es otro fenómeno que no sé si está bajo el alcance de poder ser interpretado porque lo hemos tratado con la defensoría del consumidor y otros pero bueno pero hay que recordar una cosa este país básicamente Ernesto consume el 80 perdón produce solo un 20% de todo lo que consume es decir un 80% de los productos que se consumen en nuestra economía vienen de fuera del país es decir que están siendo impactados por los precios internacionales del petróleo no solo es un incremento en los combustibles y también en la cadena de suministros porque se ha incrementado pero los productos que vienen de fuera ya vienen con un incremento de precios entonces nosotros lo que estamos haciendo es tratar de disminuir en las herramientas que nosotros tenemos pero hay una afectación de la cadena global de suministros no desde ahora sino desde que llegó COVID-19 es una de las de las cosas que nos afectó mucho afectó mucho la cadena de suministros y esto hizo incrementar el precio de algunos productos lo importante de esto es que nosotros tal como lo lo están viendo en pantalla nos mantenemos como el país con la gasolina o con el combustible más barato de toda la región a eso iba ministro a presentar esta tabla pero esta creo que está al 8 de abril cuente productor hasta el 8 de abril todavía está un poco la variable pero seguimos teniendo precios el precio más bajo en comparación de la región centroamericana en ese momento los precios de la región centroamericana estaban un poco más bajos ahora han incrementado en algunos de los países porque uno los fenómenos en la economía global continúan dos hay algunos países que no han tomado medidas recientemente en Honduras hace un par de días vimos como algunos transportistas de carga se fueron a una protesta hicieron una protesta están presionando a los gobiernos para que tomen las mismas medidas de acá yo lo estaba viendo a través de unos legisladores Perú ha tenido protestas también en el caso de Honduras en el caso de Honduras y en toda la región centroamericana la mayoría de digamos de la población siempre vean lo que está haciendo El Salvador hagan lo que está haciendo El Salvador al César lo que es del César ayer por cierto no lo digo no me lo estoy inventando yo aquí estuvieron presentes los exportadores y ellos dieron a conocer de una situación que se generó con el tema del transporte muchos transportistas estaban de viniendo al país cargando acá combustibles porque en sus países estaba demasiado caro prefieren cargar y lo queaban la medida que se había tomado precisamente con este gobierno lo estoy diciendo porque así fue como lo dijo la directora de Coexport y también el asesor Fernando que estuvo con nosotros de hecho se nos decía en su momento que ese era uno de los riesgos era de digamos de subsidiar a la cadena digamos de la región centroamericana por lo menos pero al final también les decía si bueno es probable que ellos tomen parte del subsidio pero también es un ingreso a nuestra economía que no teníamos porque en vez de cargar combustible en sus países de origen pues carga tampoco es que carguen demasiado y la modalidad así es si yo voy por Brincaragua yo tengo que poner gasolina para llegar a Costa Rica no es lógico entonces creo que también es una forma también de dinamizar nuestra economía y de que los demás países de la región centroamericana también se interesen en lo que nosotros estamos haciendo de hecho a pedido de El Salvador también se abrieron algunas operaciones en el BESI para apoyar a los países porque en muchos de los casos hay algunos países que no tenemos todas las herramientas que quisiéramos entonces eso ha sido lo que presentamos el día de ayer Ernesto se aprobó ayer se aprobó en la asamblea legislativa quiero felicitar a todos los diputados que aprobaron tanto el régimen de sección también como estas iniciativas que son para proteger la vida y el bolsillo de los salvadoreños así que a partir de esta fecha hasta el 31 de agosto los precios continúan con los mismos que hemos tenido esta pregunta no deja de digamos de no sé si incomodar pero todo este dinero es parte de un subsidio que el gobierno está haciendo cuánto representa dentro de la estructura de la finanza del estado fíjate que ayer que estábamos en la presentación del documento el presidente de la asamblea Ernesto Castro decía algo que parece pues muy simple pero que es cierto al final nosotros vamos a invertir alrededor de 20 millones mensuales en esta nueva iniciativa es dinero de los contribuyentes pero que por fin está regresando a los contribuyentes es un sacrificio fiscal que nosotros tenemos que hacer vamos a tener que seguir combatiendo la evasión fiscal vamos a tener que mejorar nuestros procesos de recaudación vamos a tener que buscar algún ajuste dentro de nuestro mismo presupuesto para poder abordar este sacrificio fiscal pero como lo decía el presidente de la asamblea legislativa el día de ayer los impuestos por fin están regresando a quien debieron llegar siempre que es a los contribuyentes porque con esto lo que estamos haciendo es protegiendo el bolsillo de las personas de nuestros ciudadanos entonces el movimiento que hemos hecho es un movimiento para que dentro de algunos meses no nos cueste el triple porque si no invertimos en este momento vamos a tener paros de nuestros transportistas porque no van a poder seguir y un disparo y eso va a ser que se disparen los precios se rompe la cadena de suministros nuevamente y los salvadoreños van a continuar o van a pagar más por los productos finales voy a hacer la pausa y regresamos hablando de ese tema porque creo que todavía hay unos elementos ahí que me llaman la atención para abordarlos y ver también la postura o la opinión de algunos economistas que hablan alrededor de esta situación porque también hay que ver ese otro lado y darle respuesta con gusto 7.35 minutos pausa y regresamos Diálogo con Ernesto López Bueno gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana decía de que en este tema relacionado con el precio de subsidiario que se le está dando si bien es cierto lo recalcaba ministro sobre la base de que bueno son impuestos sí de salvadoreños pero que están regresando para los salvadoreños pero como esto impacta también dentro de la estructura de las finanzas del Estado que en su momento es parte también de la preocupación que tienen sectores que en algún momento no acompañaron la medida Ernesto al final son 60 millones digamos por los tres meses eso es el costo estimado que nosotros tendríamos todavía no sabemos si va a existir una variación hacia la baja en los precios de los combustibles en los próximos tres meses ojalá que así sea nosotros quisiéramos que así fuera yo soy el principal preocupado por las finanzas públicas de nuestro país me hubiera gustado no recibir un país con un 70% de endeudamiento del PIB que nosotros hemos tenido que gestionarlo incluso en una emergencia sin precedentes pues en la época moderna a nivel global luego con una crisis inflacionaria también a la cual se le adiciona una crisis por una guerra que dispara los precios de los commodities sobre todo del petróleo y hace que los mercados bursátiles también sientan digamos la afectación por los precios del petróleo pero nosotros tenemos que decidir si intervenimos o no en la economía si no intervenimos va a ser mucho más caro de lo que de lo que realmente podemos pagar y al final si no es para que los impuestos regresen a los contribuyentes entonces para que existen los tributos se supone que con eso nosotros financiamos obras y financiamos programas que son de beneficio general para la población en este caso no solo se benefician quienes cargan combustible se beneficia toda la cadena de suministros y impactando directamente al consumidor final una cosa importante es que nosotros llevamos digamos el llevamos el beneficio no solo a los beneficiarios o aquellos que cargan combustible también lo hemos llevado a aquellos usuarios industriales porque hay compañías que necesitan combustible para que su maquinaria produzca y esto también se suma al precio del producto final entonces también trasladamos no solo a las estaciones de servicio de gasolina el beneficio de este subsidio para estabilización de los precios de combustible sino que también se amplió a los usuarios industriales para que no incrementen los precios a la vez estamos con un amplio operativo de verificación de precios a nivel nacional esto también incluye porque el día de ayer se aprobó a eximir de impuestos las compras realizadas otro también parte de los ingresos que tiene el estado otro punto en el caso del estado de sección o el régimen de sección Ernesto hay que ser muy sinceros cuando el gobierno digamos hace una compra el gobierno también paga IVA al final ese efecto en caja es cero ¿por qué? porque si yo eximo que las compras que realiza el gobierno estén libres de impuestos entonces lo que voy a hacer es que el estado va a pagar menos al final es dinero que te iba a entrar por una vía pero que al final también la ibas a pagar entonces es un efecto cero y esto lo que hace es que reduce los presupuestos que tienen las instituciones gubernamentales y sobre todo nosotros aplicamos este tipo de medidas cuando son programas que realmente llevan un beneficio bastante grande a la población lo hemos hecho con las computadoras y lo hemos hecho también con los regímenes de seguridad en este caso el estado de sección ¿por qué? porque nuestra PNC nuestra fuerza armada si quiere combatir la criminalidad también necesita recursos yo estaba viendo como algunos criticaban o algunos miembros de la oposición estaban criticando que destináramos 10 millones para la compra de tecnología en la Fiscalía General de la República y eso no fue lo que siempre se quiso que la Fiscalía contara con mejor tecnología yo he escuchado a algunos diputados que han dicho no, es que lo que hay que hacer es contratar más fiscales ¿se reorientaron 14 o 20 millones para el tema de las intervenciones telefónicas? 10 millones para el tema de las intervenciones telefónicas y si de verdad si alguien no está a favor de que intervengamos las comunicaciones de los criminales bueno, no sé en qué paso Ander, Ernesto o por qué se preocupa alguien que no tiene nada que ver con la criminalidad en este país ¿y por qué te van a intervenir las comunicaciones? es un derecho y los derechos están salvaguardados también en nuestra Constitución el derecho a la privacidad entonces no hay nada de qué o por qué oponerse a este tipo de compras porque son necesarias hace cuánto necesitamos que nuestro país cuente con mecanismos de investigación ágiles y que minimicen el margen de maniobra o el margen de error que tienen los procedimientos fiscales o los procedimientos policiales entonces y una forma de minimizar esos márgenes de errores es introduciendo tecnología a todas las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República ¿por qué Ernesto? ¿por qué nosotros hacemos este tipo de refuerzos? porque al final tienen un retorno en nuestra economía la criminalidad o los hechos de violencia a nuestro país le cuestan alrededor de un 16 entre un 16 y un 20% del PIB es decir casi 6 mil millones de dólares al año eso nos cuesta si nosotros recuperáramos de esos 6 mil millones y si los pudiéramos introducir a nuestra economía formal ¿no? con solo que recuperáramos el impuesto sobre la renta de esos 6 mil millones tendríamos alrededor de 1.800 millones de verdad lo que va para 10 millones que vamos a gastar en un software el beneficio que nosotros vamos a tener es altísimo darle municiones darle implementos a nuestros policías y a nuestros y a nuestros soldados para que combatan la criminalidad es sumamente rentable para la economía de nuestro país y además eso por el lado económico pero además de eso estamos protegiendo la vida de los salvadoreños entonces ¿de dónde salen estos incrementos presupuestarios que hemos hecho algunas instituciones? Bueno tuvimos una buena recaudación hoy en abril según estaba viendo ahí un cuadro tal vez si nos lo pueden poner en pantalla nuevamente de hecho esos son digamos los números que nosotros habíamos proyectado 6.318 millones para todo el año hasta el momento hemos recolectado más de 350 millones adicionales a los que nosotros mismos habíamos planificado y la misma cifra casi es la que tenemos ¿y eso que se debe más drástico o mayor conciencia de la población de que se está manejando mejor las finanzas? en general mira en general porque todos los jueves lo veo allá a ustedes en la fiscalía creo que va también para la fiscalía de hecho de acá salimos para la fiscalía general de la república continuar con los jueves de basores hay un caso importante que es más de 15 millones los que vamos a presentar en un solo caso del plan anticontrabando daremos los detalles junto a nuestra directora de aduanas en la fiscalía general de la república pero lo que te quería mencionar es de dónde salen estos incrementos presupuestarios para las instituciones pues de esa mejora en la recaudación ¿qué factores han mejorado la recaudación? un plan anti evasión fuerte en este país Ernesto nunca habíamos visto un plan anti evasión y lo digo con mucho orgullo no porque yo sea quien haga el plan anti evasión sino que hay todo un equipo de trabajo detrás de nosotros que trabaja día a día para ir y buscar a esas personas que han estado saqueando los fondos de los salvadoreños y además de eso las obras se están viendo los mismos contribuyentes nos dicen ahora yo pago mis impuestos con mucha más digamos rapidez porque estoy viendo que están invirtiendo en educación las computadoras las hemos continuado dando ya vamos a terminar de entregar las computadoras y iPads a todos los estudiantes de las escuelas públicas de nuestro país además de eso también continuamos invirtiendo en infraestructura hace poco lanzamos la primera piedra del paso a desnivel en Opico que se va a conectar con el Claudia Lars además se va a unir al viaducto de los chorros el Gerardo Barrios necesidad y urgencia eso muchísimas necesidades estamos terminando el redondelo Utila también Alejandro me voy a hacer una pausa comercial no sé si te escuché te preocupa o te ocupas por las finanzas públicas te preocupas te ocupas y te preocupas ahorita voy a esto ¿cómo está? ¿qué pasó con el Fondo Monetario Internacional? ¿hablamos de esto cuando regresamos? con mucho gusto 7.48 voy a pausa y regresamos con más Diálogo con Ernesto López a ver gracias nuevamente por estar con nosotros a ver ministro tan preocupado puede estar por las finanzas del Estado y todavía no hay una negociación concreta con el Fondo Monetario Internacional cuéntenme un poco sobre eso bien Ernesto mira yo he visto como se especula mucho sobre nuestro acuerdo con el fondo yo fui muy claro desde un inicio que el rol financiero del fondo para nosotros si bien es importante no es el rol principal sino un rol de acompañamiento y prestigio y de mantener una muy buena relación con los organismos multilaterales de los cuales el Fondo Monetario para nosotros es un organismo importante pero lo dejan claro sobre todo por la crítica que le hicieron la vez pasada que no sé si la sacaron de contexto las palabras siempre lo sacaron de contexto para tomar un café la relación el acuerdo que nosotros hemos estado negociando es un acuerdo IFF o sea facilidad extendida que inició negociándose como un acuerdo de stand by nosotros yo cuando yo llegué ya había una iniciativa para negociar un acuerdo de stand by cambiamos la estrategia y fuimos mejor por un IFF que fue un acuerdo de facilidad extendida y al final el monto no varió solo son alrededor de 1200 1300 millones del programa para 3 años es decir alrededor de 400 millones por año 400 millones por año el presupuesto general de la nación de El Salvador para el año 2022 es de 7.967 millones 7.967 millones con 400 millones Ernesto no digo que no sea una cifra que para nosotros nos va a ayudar claro que si nos va a ayudar pero no resolvemos el problema fiscal del país entonces no es un tema eminentemente del proceso de financiación es un tema como dije pues de que tener la validación de un organismo multilateral entonces hemos entrado a unas conversaciones con ellos pero tampoco tampoco vamos nosotros a firmar un recetario se negocia y si en otros países no están acostumbrados a negociar u otros economistas no están acostumbrados a negociar y agarran cualquier receta que les dan pues lo harán ellos pero mi responsabilidad es negociar las mejores condiciones para el país dentro del acuerdo así como ellos tendrán que negociar sus propias condiciones ¿no? pero por ejemplo yo de entrada les dije incremento al IVA no lo vamos a negociar es algo que no lo voy a negociar mientras yo sea ministro hay puntos innegociables hay puntos innegociables entonces pero el fondo si tú ves los reportes el fondo monetario internacional siempre te va a decir que incrementa el IVA toda la vida recomienda él tiene una agenda recomendatoria y claro lo hace por una razón no lo hace porque digamos que sean malas personas porque de esa forma ¿no? ellos ven que los los impuestos indirectos llegan mucho más rápido a las arcas estatales y eso te puede hacer mucho más fuerte tu recaudación y le da solvencia también al país para poder recibir más préstamos porque en eso consiste ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? ellos su mentalidad y su digamos su modalidad de pensar es la de la de un financiero la de un economista pero eso para nosotros en nuestro país puede tener unos efectos bastante fuertes si yo en plena recuperación económica incremento impuestos lo que voy a hacer es provocar un colapso económico entonces no lo voy a hacer entonces todo ese tipo de cosas se negocian en una mesa y estamos en ese proceso porque una vez nosotros lleguemos a un acuerdo lo vamos a anunciar se ha alargado se ha alargado esta negociación o así son la mayoría de negociaciones son así ahora bien tú si quieres puedes hacer por ejemplo en Costa Rica se anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pero incluía un incremento en los impuestos ¿qué es lo que pasó? Costa Rica nunca había tenido protestas y tenía protestas en plena pandemia por esa misma razón por el acuerdo y al final todavía no se ha perfeccionado porque llegaron a un acuerdo de personal pero no hay una ratificación del Congreso entonces al final si no tienes ratificación del Congreso de nada sirve que tú negocies todo lo que quieras porque no vas a poder implementar entonces lo mejor en este tipo de procesos es llevarlo de manera sobria negociar las condiciones en las que uno sí de verdad va a entrar y que va a cumplir y de manera posterior pues llegar y firmar el acuerdo cuando tengamos el acuerdo terminado lo vamos a anunciar y como dije no hay no hay no hay ninguna probabilidad y de verdad lo digo no estamos pensando en caer en impago como algunos profetas del caos siempre lo anuncian que no vamos a poder pagar el bono 2023 a veces a mí me da un poco de risa verdad porque yo digo 800 millones o sea pareciera que 800 millones es mucho dinero pero cuando tú lo contextualizas en el presupuesto general de un país de verdad 800 millones es bastante y vamos a poder pagar esos 800 en enero se van a poder en enero vencen en enero vencen al igual que hemos cumplido con todas nuestras obligaciones y sobre todo si cumplimos con nuestras obligaciones con nuestros socios en los peores momentos de la pandemia ¿por qué no lo haremos ahora que ya nos estamos recuperando? crecimos a ritmo de 10.3 tuvimos inversión inversión privada récord tuvimos exportaciones récord tuvimos incremento en el turismo de un 30% un incremento sustancial estamos invirtiendo en educación estamos ahora atacando la criminalidad de verdad Ernesto el fenómeno que vive nuestro país es un punto de inflexión no solo en la historia salvadoreña es un punto de inflexión en el estilo de gestión pública de la región ministro a propósito existe una preocupación latente y a lo mejor válida como usted lo hemos abordado anteriormente y es que hay muchas inquietudes y temor de que obviamente a raíz de toda esta falta de negociaciones que hacen por concretizar un acuerdo con el fondo el gobierno al final al no tener dinero lo que va a recurrir es a tomar el dinero de las pensiones podría asegurarle a la población nuevamente porque la vez pasada lo abordamos que no será así en absoluto la gente a veces cree que que algunos algunas algunas mentiras de algunos como dije a los que yo llamo profetas del caos esta gente siempre está diciendo que el país va mal que el país se está enrumbando hacia una diatriba sin salida cuando ellos han administrado han hecho todo 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 mal y ahora son ellos los que vienen a criticar cuando el país se está enrumbando entonces la verdad cuando algunos dicen el gobierno no tiene dinero y como estamos haciendo para financiar todas las obras pues y como estamos haciendo para seguir entregando computadoras a nuestros niños como estamos haciendo para mantener nuestros hospitales como estamos haciendo para continuar con toda la obra pública que estamos anunciando estamos mejorando la recaudación estamos mejorando también nuestras negociaciones estamos ampliando y diversificando nuestras fuentes de financiamiento son discursos más es un tema digamos distorsionadores viniendo de estos sectores entonces por ejemplo si le vamos a creer a Fusades que son los que siempre salen a decir a Rafael Lemus por favor si Rafael Lemus era hasta candidato a diputado de ARENA fue asesor de ARENA en la comisión de Hacienda lo podía ver incluso hay videos en mis discusiones cuando estaba la legislatura anterior donde Rafael Lemus aparece y son los economistas al igual y lo digo con mucho respeto a Rafa lo conozco pues también conozco a Luis Membreño pero quien no ha sabido que Luis Membreño ha sido asesor de los gobiernos de ARENA y quien no ha sabido que este señor economista que también fue parte de los gobiernos del FMLN Villalona si no me mal recuerdo César Villalona fueron parte de los mismos gobiernos quien no sabe que Fusades era el el think tank diseñado por los gobiernos de ARENA para validar todos sus planes de gobierno ¿a dónde nos llevaron los planes de gobierno? el gobierno no va a agarrar fondos de pensiones para cubrir su necesidad en absoluto no se está pensando en eso estamos pensando en combatir a los evasores si alguien tú recuerdas cuando Fusades por ejemplo sacó un comunicado cuando nosotros lanzamos el plan anti evasión ahora todos aplauden la recaudación ahora todos nos dicen miren han mejorado mucho la recaudación eso sí hay que reconocérselos a la gente que está tomando decisiones que han mejorado la recaudación pero cuando salimos a dar nuestros primeros pasos Ernesto ellos hicieron lo mismo que saben hacer criticar y decir que íbamos mal que íbamos a atacar la inversión privada que ya no iba a venir inversión al país que los empresarios ahora iban a ser perseguidos pero nada de eso sucedió y lo mismo va a pasar con todas las otras mentiras que ellos inventan me quedo con el sabor a seguir hablando de este tema lo invito más adelante ministro no hablamos de la recaudación de impuestos que creo bueno ligeramente lo tocamos y de las cifras récord en inversión también inversión privada que vamos a seguir acompañando de comprometo más adelante traerlo y hablar sobre estos temas le agradezco este día que nos haya acompañado y nos haya informado sobre esta nueva prórroga a fijación de los precios de los combustibles gracias ministro gracias a ti Ernesto y siempre es un placer pues informar a la población sobre las iniciativas que estamos teniendo en materia hacendaria así que muy buen día para todos y nos vemos dentro de poco en la Fiscalía General de la República así verdad con un nuevo jueves de basores un nuevo jueves de basores vamos a estar ahí pendientes con nuestros equipos gracias pasenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López